6. El ex amigo de la duquesa de Sussex cree que el rey Carlos debería haber sido más duro y más fuerte con la pareja. Se advirtió al príncipe Harry que se arrepentirá de no quedarse más tiempo después de la coronación y tratar de hacer las paces con su familia, dijo un ex amigo de Meghan Markle. 7. La modelo y presentadora de televisión británica Lizzie Kundi, quien conoció a la duquesa de Sussex en 2013, expresó su desaprobación por la decisión del duque de no reparar la brecha. 7. Se entiende que la visita de Harry al Reino Unido será breve. Se quedará un poco más de 24 horas antes de regresar a casa unas dos horas después de que termine la ceremonia de coronación para poder estar allí en el cumpleaños de su hijo, que cae el mismo día que la coronación. 8. La señora Kundi le dijo a Fox News, ahora tiene la oportunidad de hacerlas, se trata de su padre, no se trata de Harry, y no se trata de Meghan. 9. Creo que es muy irrespetuoso, y creo que es un paso en falso. Creo que es un movimiento que recordará y lamentará. Es doloroso para nuestro rey. Es doloroso para su esposa, nuestra reina. 9. Creo que es una falta de respeto en todos los sentidos de la palabra. Creo que, en cierto modo, el rey Carlos debería haber sido más duro y más fuerte con ellos. Pero él ofrece... ¡Suscríbete al canal!